En estos precisos instantes inauguramos la televisión municipal de Granada TG7 y lo hacemos con estas primeras imágenes de nuestra ciudad. No podía ser de otra manera en el último domingo de septiembre y en Granada. ¿Cuántas veces puede latir un corazón durante cinco años? Es una cuenta complicada porque, para calcularlos, no valen las reglas simples. Los corazones no laten siempre a la misma velocidad durante todo el tiempo. Esta es la historia de un corazón que, a lo largo de un lustro, ha terminado por sincronizarse con el tuyo. Desde aquel 27 de septiembre lleno de ilusión, de miedo, de nervios y, sobre todo, de muchas ganas de querer llegar a tu casa para quedarnos, desde aquel 27 de septiembre han pasado cinco años. Un saludo en este momento muy especial a todos los que se vinculan desde ahora a esta nueva cabecera de televisión local. Un saludo desde TG7 para todos los hogares granadinos donde se disponen a presenciar en directo esta retransmisión televisiva. Cinco años en los que nos hemos convertido en testigos de excepción de todo lo que ha ocurrido en Granada. En los que te hemos contado, desde todos los ángulos, la actualidad de una ciudad dinámica que no ha parado de cambiar y crecer, de sorprendernos. Señores, bienvenidos un día más al Salón. Empezamos la cuarta temporada. Saludos, señores, y muy buenas noches. Bienvenidos a los informativos de TG7. Gracias por compartir con nosotros una jornada más. Este espacio es miércoles 3 de septiembre. Comenzamos con titulares. Desde este plató, todos los días, hemos puesto un rostro humano a las noticias, corazón a los datos, alma a las cifras. Le hemos dado voz a todo aquel que tenía algo que contar y, sobre todo, nos hemos ido convirtiendo en el altavoz de los granadinos. En tu altavoz, siempre a pie de calle. Has seguido con nosotros los momentos más decisivos. Hemos estado en todos los puntos de interés para contarte qué estaba pasando en cada momento. En el que, con la participación de distintos invitados, vamos a intentar tener, digo, intentar, alguna clave de los resultados electorales de la jornada de ayer. Hemos vivido contigo muchos momentos excepcionales. Juntos, hemos hecho historia. Llevamos a nuestras espaldas muchas levantas. Y hemos sido capaces de hacerte sentir el olor a incienso y cera. Han confiado en nosotros los mejores y no les hemos defraudado. ¿Recuerdas aquellos días tan difíciles en los que ser de primera parecía un sueño inalcanzable? Pues ahí estuvimos, porque siempre creímos en este sueño, porque no nos resignamos a creer que era imposible. Nuestras tradiciones nos hacen como somos y por eso hemos estado ahí en esos momentos del año en los que Granada es más ella misma. Hemos llegado a todas partes, allí donde Granada es protagonista. Pues aquí estamos, en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid 2014. Aquí seguimos. Estamos aquí desde el martes, contándoles todo lo que sucede en esta feria, que no ha sido poco, la verdad. Y también, como no, nos gusta la fiesta. Has bailado con nosotros a los pies de alguna cruz de mayo y le has puesto algún pero. Has probado con nosotros el sabor de la manzanilla. Te has sumergido en el ambiente del Real de la Feria cada primavera. Hemos criticado contigo cada año el traje de la tarasca y esquivado los golpes de los cabezudos. Asistido con respeto a la marcha de la custodia bajo los toldos que anuncian la cercanía del verano. Hemos compartido contigo la mesa de la nochebuena, al son de nuestra música, con el sabor profundo de la tradición. Y en la última noche del año también hemos estado contigo. Hemos pedido juntos los mejores deseos. Vamos a brindar por todos los deseos buenos. Y por que los granadinos sigan estando con TG7. Desde hace cinco años llevamos a tu hogar la ilusión de la noche más mágica, sus nervios. Has vuelto a ser niño con nosotros. Hemos vibrado juntos con la delicadeza de esa música que en Granada, como escribió el poeta, es agua oculta que llora. Nos hemos subido a las tablas de los teatros. Hemos caminado entre tramoyas y camerinos. Y te hemos llevado a casa la emoción contenida del público. El aplauso agradecido tras la cuarta pared. Continuamos tras la entrega del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca. Y lo hacemos con el ganador de esta edición, de esta décima edición ya, don Eduardo Lizalde. Buenas noches. Buenas noches. Nos hemos emocionado juntos escuchando las voces de los mejores poetas de nuestra lengua. Y nos hemos sentido orgullosos de que la poesía, una vez más, nos haya puesto en el mapa internacional de los acontecimientos importantes con los más destacados protagonistas. Hemos homenajeado a nuestro poeta más universal de la mejor forma posible. En sus poemas siempre vivos en los ojos del lector, en la partitura certera de las noches de verano, en sus dramas eternos. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos. Hemos visto la vida a 24 fotogramas por segundo, con sus mitos y sus leyendas. Y hemos asistido, casi desde sus inicios, a un festival de cine único único que se ha convertido en una referencia mundial. También durante los domingos hemos sido una cuestión de fe para todo aquel que se ha querido acercar al recogimiento de una de las más bellas iglesias de Granada. Hemos reconocido juntos los méritos de aquellos que hacen que Granada sea cada vez más grande, de esos granadinos que con sus acciones se han convertido en nuestros ilustres. La Semana Santa es mucho más que una semana al año. Por eso, te hemos contado al detalle. Les invitamos a que nos sigan a través de granada.org.tg7 porque a través de Internet desde cualquier rincón del mundo pueden seguir la información y la actualidad de nuestras hermandades y cofélicas. Hemos dado la palabra al debate abierto, a la confrontación de ideas y puesto la guinda en las cosas importantes para Granada. Buenas noches y gracias por estar una noche más en TG7, en la telepública de Granada. Esto es la guinda, el programa de debate, de análisis, de opinión. Listo, con estos mimbres hoy hacemos nuestro cesto de guindas. Comenzamos. Y, por supuesto, hemos sudado contigo la camiseta. Hemos estado ahí, a las duras y las maduras, celebrando las victorias, sufrido con las derrotas. Muchísimas gracias, buenas noches y feliz fin de semana. Nos hemos asomado a un mirador desde el que hemos conocido a los nuevos creadores de Granada, a los que se abren camino y hemos podido comprobar por qué los grandes artistas son tan grandes. Pienso que uno tiene que saber valorar el paso del tiempo y saber, sobre todas las cosas, qué edad tiene para no jugar a lo que no es. Pienso que hay muchas bandas jóvenes, menores de 20 años, en disposición de hacer grandes cosas y lo que uno no tiene que hacer nunca es intentar tener 20 años porque ya no los tiene. Me daba pavor volver al barrio, tío, el barrio era para mí la cruz en aquel momento, aunque la gente me crea mucho, pero bueno, el que se rían de ti aquí en esta ciudad y te sangren no quiere decir que no te quieran, simplemente que hay una oportunidad de reírse con algo y si eres ese algo, eres tú, pues te dan fuerte, te dan, y te crujen fuerte. En todo este tiempo has podido conocer cómo funciona por dentro el ayuntamiento, sus dependencias y todas sus áreas para que la ciudad funcione como el mecanismo de un reloj. Saludos, señores, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Plaza del Carmen. Hoy nos hemos trasladado hasta el centro de Granada porque está ocurriendo algo muy importante, nos lo va a contar María Frances, concejal de Ocupación de Vía Pública y Comercio en el Ayuntamiento de Granada. ¿Cómo estás? Me alegro verte. Igualmente, ¿qué tal? ¿Qué es lo que está pasando aquí hoy? Bueno, pues hemos organizado por segunda vez el Granada está de moda, que no es más que es una shopping night. Hemos recorrido contigo todos los barrios de Granada, conocido a sus vecinos y sus inquietudes. Nos venimos hasta este lugar porque nos esperan personajes, vecinos, que a fin de cuentas son los que tienen que hablar del barrio, indudablemente, Sacromonte. Hoy estamos en el barrio del Sacromonte, en Vayamos por Barrio, al que siempre hay que volver y con el que nos tenemos que encontrar con bastante frecuencia con sus vecinos, porque es un pozo de sabiduría el que tiene este barrio. Juntos hemos recordado aquellos maravillosos años, aquellas canciones que aún nos hacen vibrar, que despiertan un poco nuestra melancolía. Y hasta aquí el retrovisor de hoy. Mañana habrá más música, más retrovisor, más canciones y más recuerdos. Aquí en TG7, en la tele pública de Granada. No nos fallen. Adiós. Te hemos dado a probar los auténticos sabores de Granada. Pues bienvenidos a Sabores de Granada, el programa gastronómico de TG7. Hoy contamos con la presencia de Juana Almazán Martín. Muy buenas, Juana. Buenas tardes. Ella ha venido, es cocinera de Las Citas, de restaurante Las Citas, y ha venido a elaborarnos unas manitas de cerdo. Hemos conocido juntos muchas confidencias de los personajes de la ciudad. En estas jornadas pre-navideñas, porque hay quienes consideramos que al final las auténticas fechas son las que todavía tienen que venir. Nochebuena, Nochevieja y por supuesto esos reyes. Pero es verdad que estamos viviendo ya ese espíritu en el que parece que se rompe un poco la rutina. Estamos pensando en reunirnos, en encontrarnos. Nos hemos ido contigo de tiendas y conocido lo último en tendencias. Hemos sido el mejor escaparate para los negocios de la ciudad. Bienvenidos un jueves más al Zacatín. ¿Cómo no podía ser de una forma? Hoy nos encontramos en la calle que da nombre al programa y además vamos a ver un montón de contenidos. Nos hemos convertido en el salón de tu casa y lo hemos transformado en un lugar en el que suceden las cosas más inesperadas. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos un día más al salón. Un día más vamos a rescatar los mejores momentos que hemos vivido durante este primer año de salón. Momentos muy, pero que muy divertidos. Como este. Has sentido la misma curiosidad que experimentan los científicos cuando se acercan a un nuevo descubrimiento. Has vivido de cerca la maravilla de la ciencia. Hola, buenas tardes, señoras y señores. Estamos aquí para presentarles un nuevo programa que se llama Paraninfo. Te hemos invitado a escuchar historias fascinantes, a conocer otras vidas, otros modos de ver las cosas. Hola, Esteban. Buenas tardes. Esteban Pérez, cantautor, ahí es nada. Sí, sí. Estudiante de relaciones públicas y... Publicidad. Publicidad. Granada es mucho más que la capital y por eso te hemos invitado a venirte con nosotros para descubrir su apasionante provincia. Señoras y señores, les damos la bienvenida a Granada es provincia. Es el primer programa de este año, así que lo primero de todo es desearles lo mejor para este 2014. Desde Granada es provincia esperamos que los próximos 12 meses sean muy venturosos para toda la provincia y que vengan cargados de prosperidad. Te has solidarizado con las causas más justas que hemos conocido en nuestra pantalla. Admirado el esfuerzo y la solidaridad que hacen que aún se pueda creer en el ser humano. Hay quien habla de la magia de la gran pantalla, de la fábrica de sueños que es el cine. Pero también hacer televisión es una maravillosa forma de tejer ilusión, de compartir experiencias, de conectar corazones. Por eso, el equipo humano que forma TG7 ha luchado todos y cada uno de los días de los últimos 5 años para estar ahí contigo, para no fallar nunca a la cita. Un trabajo duro, lleno de esfuerzo y sacrificio, pero siempre gratificante. Y también con sus momentos divertidos. Si para el tango 20 años no son nada, para TG7 5 años han dado para mucho, para que nuestro corazón lata a la misma velocidad que el tuyo. Por eso, pensamos que si no existiera TG7 no tendríamos más remedio que inventarla. Por suerte cumplimos 5 años, así que ahora toca reinventarnos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!